¿Qué es la relación entre información y datos? En que dice cómo la información se representa por medio de los datos Y cómo los datos que se producen se interpretan en términos de la información Eso es lo que tenemos que tener muy claro cuando voy a empezar a programar Cómo mis datos representan información El resultado de esta etapa por lo general es algo que se escribe más o menos en lenguaje natural Como este ejemplo que hay aquí Voy a representar la temperatura por medio de un número Y la temperatura representa los grados en Celsius o los grados en Fahrenheit de un problema Entonces, el método que vamos a seguir empieza primero Por entender muy bien esa relación, por definir muy bien esa relación Y una vez entendida, definida esa relación entre información y datos Vamos a proceder con cuatro o cinco etapas que son las siguientes Vamos a explicar primero, en forma de comentarios Cómo vamos a representar información como datos Eso se llama como la etapa de representación Acto seguido Vamos a escribir algo que vamos a llamar la firma Que es como una identificación del programa que voy a escribir Que dice qué tipo de cosas recibe Qué tipo de datos recibe Y qué tipo de datos devuelve Pero eso solito no significa nada Entonces, eso se acompaña de una frase o dos frases en lenguaje natural Que explican el propósito de esa función Entonces, esas frases dicen Con esta función yo pretendo que si entra tal cosa Se devuelva tal cosa Y por último Se escribe un encabezado Que es ya como algo en el código del lenguaje de programación Que dice cómo se va a usar esa función Ahorita vamos a ver ejemplos de todo esto El siguiente paso es Definida la firma al propósito del encabezado Escribir ejemplos de cómo quiero que funcione mi programa Decir, si me entregan esto Yo quiero que devuelva esto Si me entregan esto Yo quiero que devuelva esto ¿Para qué? Para que al final Cuando yo acabe de diseñar mi programa Cuando vaya a hacer pruebas ¿Con qué hago pruebas? Pues con los ejemplos Que yo pensé Desde el principio Que dije Cuando entre esto Debe salir esto Fíjense que hay una diferencia Entre el Qué debe hacer mi programa Y el Cómo lo hace El Qué debe hacer es esta parte en la que estamos Que definimos Vea, debe recibir unos datos así El propósito es tal cosa Y Si le entra esto Sale esto El Cómo lo hace Es la siguiente fase Cómo lo hace Y después vamos a verificar Que lo que hace el programa Que yo diseñé Corresponde con el Qué esperaba yo Que hiciera Entonces el siguiente paso es Es Algo fundamental En nuestra metodología Es escribir una plantilla Una plantilla Del código De la solución De lo que yo quiero programar Esa plantilla Se escribe Dirigida por El tipo de datos Que manejo Por el tipo de problema Que estoy solucionando Y poco a poco En el curso Vamos a ir viendo Diferentes ejemplos De plantillas O vamos a ir Extendiendo las plantillas Dependiendo del tipo De datos Que estemos manejando Una vez la plantilla Está clara Entonces tengo que empezar A rellenarla Con código de verdad Para producir el código De verdad Del programa Y eso se hace también Siguiendo Ciertos Indicaciones De los datos Por eso esto se llama Programación dirigida Por los datos Porque nos vamos a Dejar llevar Por la forma de los datos Para escribir los programas Gracias por ver el video